Me voy a calentar, chavales Me voy a calentar Vamos a... me voy a comprar el este de Sledge 7.462 créditos Ver el contenido del Bunder Fijaos Este... ¿Por qué te lo vas a comprar teniendo un puto Elite para el Sledge, Pablo? Porque está muy guapo, de verdad, o sea, está muy guapo Si me pudiese comprar solo la skin del arma, que es lo que más me llama la atención Si me la pudiese comprar, me la compraba O sea, solo me compraba esto y no me compraba el uniforme ¿Por qué? Porque el uniforme es una horterada que flipas O sea, literalmente llamas más la atención con esto que mi puta madre Pero bueno, ya que me lo voy a comprar, pues vamos a jugar con el uniforme entero Vamos a jugar con el uniforme entero por lo menos En unas cuantas partidas, luego a lo mejor metí el tío y me lo quito, ¿no? Oye, la skin para la escopeta tampoco está nada mal, no la había visto, ¿eh? Hostia, está guapa, tío Está guapa, la verdad Y fíjate, yo que noto el hielo negro en esta escopeta Sí que me la voy a poner Pues nos lo vamos a pillar, amigos Nos lo vamos a pillar y vamos a jugar una partida con esto Vamos a jugar una partida con esto Ver contenido del bundle ¿Equipar en todos? No, porque ya me vuelo un poco... Bueno, sí, equipar en todos, va, sí Equipar en todos Equipar en todos Equipar en todos Porque no tiene... no tiene amuleto esto, ¿no? Maravilloso Ver contenido del bundle Perfecto Lo tenemos aquí ya seleccionado, ¿no? Bueno, pues como lo tenemos ya aquí seleccionado Vamos a ir a jugar una partida Y vamos a ver qué podemos hacer Aquí lo tenemos Está guapo el uniforme, está guapa la carta Cómo mola, ¿eh? Está muy chulo, tío Mola, mola Bueno, pues vamos a darle caña Ya va ¡Ay, buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal Bueno, realmente ya habréis visto la introducción del vídeo Cuando compro la skin En este caso el bundle De... de Sledge De este Rainbow Six Magic De la Berno La verdad que está muy, pero que muy guapo Incluso yo creo que el uniforme me lo voy a quitar No porque... Sea feo o lo que sea Sino porque es súper cantoso Y me lo voy a combinar con el élite, ¿no? Que es lo que me pasa, tío Que como tengo el élite Pues claro, pues hay problemas ahí, ¿no? Hay algún que otro problema Interesante Le he pegado un tirón A mi coleóncio Hay un tío cerca Hay un tío cerca Le hemos dado, ¿eh? Voy a ver si le tiro granada A ver si lo puedo matar Voy a ver si le tiro granada A ver si lo puedo matar Porque yo creo que puede estar muy frío ¿Vale? Vale, pues no No está, ¿eh? O sea, hay que... Hay que intentar entrar aquí, ¿eh? Ojo Cuidado con maletas O sea Vale Detrás de... Lo ha matado Bueno Estaba detrás de la bomba Bueno, pues ese, la verdad Había otro por ahí No se lo va a jugar entrar, ¿no? Porque yo si fuese el glas Me metía como un toro Pero claro No se la va a jugar mi colega Bueno, pues rondo un poco XD, ¿no? Mala suerte Es lo que hay, tío No tenía info de absolutamente nada Hemos empezado la ronda tarde La verdad No pasa nada Pero bueno Es lo que tiene Así que pues nada Es lo que hay La verdad Ya te digo Yo creo que estos dos ¿Ah, lo ha dejado Injury? Ah, no Se ha levantado, tú, creo Creo que estaba Injury Y se ha levantado Madre mía Pobre de la acción No se entera mucho Del temario tampoco Pobre Pobre de la acción Bueno, esta partida Va a ser dura, yo creo Esta partida va a ser dura Amigos Esta partida va a ser dura Uno para dos No creo que se la haga Ni de coña Está tocadísimo Y el Bueno, se ha cargado al dock ¿Cómo se ha cargado al dock? Pero sí El dock estaba en En maletas ¿Qué cojones? Tiene 15 segundos Es lo malo Y no tiene defusión Uy, lo has escuchado Está detrás de tu esfuerzo No lo ha escuchado él Yo sé que lo he escuchado Vale Lo que tiene, ¿no? Es un poco lo que tiene Buah Se lo hubiese cargado, ¿eh? Se lo hubiese cargado Si hubiese entrado Haciéndole prefer Perfectamente, ¿eh? Un poco de fe, la verdad Bueno No pasa nada A ver Nosotros vamos a seguir Pillándonos un Sledge Fijaos la carta De Sledge Qué guapa está Está muy goz Sinceramente El bundle ¿Cuánto costaría, gente? El bundle como un elite, ¿no? Incluso algo más que un elite Creo que Esto costó 1700 Un elite suele costar 1500 Incluso algo más que un elite Un poco más de 16 euros A lo mejor 16, 17 euros Aproximadamente No lo sé Pero ya te digo O sea, es una skin Muy, pero que muy guapa Vale, vamos allá Están en cocina Maravilloso Vamos a ver si podemos tirar Alguna piña o lo que sea También te digo Quiero ganarle la posición A este tío A ver si no me están haciendo Spam Vickla, ¿verdad? Gracias O pues ojo porque ahora Tengo a mi colega aquí Un segundo Lo tengo detrás de la No sé dónde está Esa puta libio, tío Ahí está Maravilloso Tengo otro más en main Lo estoy escuchando Tengo otro más en main Lo estoy escuchando Yo creo Ah, no Pues está en baños Sí Efectivamente Vale Tenemos uno en baños Y el otro no sé dónde está Vamos a abrir esto ¿Sigue este en baños? No Ojo porque me puede pusear Vale Puedo tirar peña Queda uno de los enemigos El Sedax está en nuestras manos Me ha parecido verlo, hermano Voy a pusear principal Y nos aseguramos que ganamos esto Bueno Sí señor Qué buena Bueno Uno, uno No está mal, la verdad ¿Dónde coño estaba el tío? Ah, vale Perfecto Estaba ahí Maravilloso Vale Si no lo mataba Él lo mataba yo O sea Sí que es cierto Que nos la hemos jugado Porque él le ha puseado Y yo estaba llegando Pero bueno Bastante nice La verdad Vale Vamos a pillarnos otra vez De nueva Sledge Y vamos a ver lo que podemos hacer Bueno La skin la habréis visto por todos lados El bundle también O sea La skin animada Yo creo que es una de las mejores skins animadas Por no decir la mejor Que tiene el juego Con ninguna diferencia Eh Yo sinceramente Me tocó mucho los cojones Tener que comprarme el bundle entero Porque si fuese por mí Me hubiese comprado Sobre la skin para el arma Y ya está Pero claro Eso lo cambiaron en su día Hace ya bastante tiempo Y ahora pues solamente Si quieres salgo de este bundle Que es lo que estás viendo Literalmente Pues en este caso Pues tienes que Comprar el bundle entero También aparte de esto Que ahora lo veremos La veréis en defensa Tenemos una skin También en particular Para la escopeta de los As Que está bastante guapa También de un pato Que mola Está chula Pero obviamente me gusta mucho más La skin esta animada Que tenemos para el arma principal De Sledge Y que obviamente también podéis utilizar Para el arma principal de Thatcher Que es la misma Así que la verdad que está bien O sea Si es cierto que si tienes créditos en el 6 No sabes dónde gastarlo Si tienes bastantes O sea Si te muestra la skin Yo te recomiendo que te la pilles Porque nunca más va a volver ¿No? En el momento que se vaya el evento Que no sé cuánto quedará Pues eso O sea Pasará a ser una skin Que muy probablemente Ya no la Ya no vuelva a estar Ya no Vuelva a estar disponible Aunque es de evento Conociendo a Ubisoft La puede meter perfectamente En una próxima colección Para el reciclaje De este mismo evento O sea Ya lo ha hecho No es la primera vez que lo hace Lo ha hecho con esta misma colección Añadiendo esta como nueva Como nuevo bundle Pero sé que es cierto Que perfectamente lo podrían hacer Que dentro de un año Dentro de dos años Pues cuando vayan a volver A meter este evento Pues yo que sé Meter la colección Que vino O que está ahora Y meter el bundle de Sledge Ahí Sabes lo que te quiero decir Entonces Pues bueno Ubisoft es así Son cosas que no entiendo La verdad Pero es lo que hay Y nada Vamos a ver lo que podemos hacer O sea Yo por mí podría entrar por Por cocina perfectamente Porque es que entrar por aquí Es difícil Es difícil O sea Yo creo que me voy a ir por abajo La verdad Yo creo que me voy a ir por abajo Vamos a ver si puedo tirar alguna piña Vale ¿Dónde está esto? Vale, no hay nadie Aquí no Vale Es difícil Por si suena a flauta ¿Sabes? A ver Ahí viene Puto derecho Demolición por fases activada No me lo puedo creer, tío O sea, qué puta mala suerte de mierda, tío Ese puto caez me ha ido avanzando poco a poco, tío Qué perro Hostia, la he liado, en verdad, eh O sea, es que realmente no sabía muy bien qué hacer, ¿sabes? Pero bueno Qué pena, tío Porque entrar no podía entrar, ¿sabes? No tenía info ninguna Caíceso en VIP Está en VIP el último Este tío se está teniendo una puta suerte, hermano Sí, está en guitarra, o sea Tiene muy poco tiempo Le va a ganar la pose Nada, está muerto Y encima tiene un puto cepo Bueno, pues XE No pasa nada, amigos F, la verdad Madre de Dios Los cepos que había puesto Y literalmente se ha comido Ay, de verdad Vale, me he pillado un puto Rook Gente, vamos a estar dando vueltas un poco por aquí O sea, quiero ver si vienen a pusear la zona de VIP Y todo esto Me voy a quedar por esta zona Vamos a ver un poco qué es lo que pasa durante la ronda Y depende de lo que pase y tal Pues nos vamos moviendo, ¿sabes? Hay otro por aquí cerca, tío Que lo he escuchado No sé dónde coño estará Pero Está por aquí Y me va a joder mucho, ¿no? Porque no lo veo Sé que está por aquí Y me van a joder por eso, ¿no? Pero bueno Es que no lo veo, hermano ¿Qué han abierto? ¿Eso qué es? Vale No hay problema por eso Vamos a ver el campillo, exacto Vale Un poco X de esa kill Pero por lo menos no lo hemos cargado Es lo importante, ¿no? Vale Vamos a aguantar, estamos bien Entra solo Tengo un tío que está en agua Hay que dar cuidado con atrás, ¿no? Y hay un tío que se ha atropeado Y no sé dónde coño está Vale, bueno Vamos a aguantar aquí 3 para 3 Tenemos gente en paseo Otro fuera de la ventana Y otro fuera de agua Y este tío Y este tío mal pusea paseo Y la ELA está fumando poros Qué mala suerte, tío Joder Este tío me ha entrado por aquí ¡Ay! De verdad Me cago en mi puta madre, tío ¿Qué hace este tío aquí? ¿Qué está holdeando exactamente? ¿Qué tiene de fuser? Y no dice nada Que es lo peor Ah, no tiene de fuser O sea, bueno Está fumando poros Bueno, pues nada Pues sí, la verdad 1-3 Maravilloso Bueno, pues vamos a jugar una ronda más Nos damos una vuelta por el mapa Perdemos Y siguiente partida No pasa nada 3 para un pick y me la pela, ¿eh, chavales? Si me matan Bueno, pues que me maten Y ya está No pasa nada tampoco, ¿sabes? Vamos allá Vea, va A ver qué le sale 3, 2, 1 Hay ni Dios aquí, ¿no? No hay ni Dios aquí, tú Bueno, pues nada Pues cerramos el chiringuito Cerramos el chiringuito Y no nos vamos Había uno, pero ahí llega tarde Yo no sé Estaría FK ¿Lo que hay? ¿Esto qué? ¿Dale la fuerza a esto? Increíble Vamos a quedarnos un poco más en punto Yo no sé Porque antes se han pusiado Muy directo a esto Y por si acaso Hay gente aquí en rosa Yo creo Que tenemos un tembalcón Voy a esperarlo A ver si salda No vas a saltar A jugársela mucho, no Quizás Estoy en una pose de mierda Ya lo sé Pero es que estoy completamente convencido Que el tío va a saltar O sea, va a dronear a Aqua Va a ver que no hay nadie Y literalmente lo voy a matar En cuanto salte Vamos a ver Queda un enemigo Vale Bueno, pues yo que sé Chavos, me ha apetecido Pues ganar la ronda La verdad No sé Es alargar por alargar Pero Vamos a perder esto igual O sea, cien por cien Pero bueno, yo que sé Pues me ha apetecido un poco también ¿Me matarán aquí? No creo Bueno, él y yo Somos literalmente abuelos De 98 años jugando ¿No? Estoy del juego O sea, literalmente No voy a seguir ahí Piqueándole Porque es absurdo Pero bueno Yo que sé La verdad O sea, lo podría haber matado 50.000 veces ¿No? Pero bueno Han habido complicaciones Han habido complicaciones A ver cómo está esto Si se sucede A ver si se lo mato Que un tío aquí en Tío, pero este tío Casi me cago encima Vale, bueno Fuera ¿Hay otro aquí? No Para hacerlo Vale Tenemos un eme ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! No me lo puedo creer Qué puta mala suerte De mierda O sea Qué puta mala suerte De mierda Estaba claro, amigos Tampoco se podía hacer mucho más Estaba claro ¡Gente! Espero que os haya gustado el vídeo Si hubiese Si me hubiese cargado A Isaiana Obviamente La ronda estaba hecha Bueno, era 50-50 Realmente no tiene por qué Pero era 50-50 Así que Nada Igualmente ha estado guapa la partida Espero que os haya gustado Like, suscripción Se agradece Y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Adiós!